Contento porque hemos trabajado muchísimo, toda la comisión, toda la gente del municipio para poder llegar a este fin de semana de la fiesta, con mucha gente, con un predio realmente impecable con cantidad de puestos artesanos y productores y un escenario por supuesto con artistas importantes tanto el viernes, el sábado y hoy domingo el broche de oro, Carlos Baute que va a cerrar la fiesta realmente hemos puesto yo creo toda la carne al asador, así que bueno, feliz, contento porque se refleja en la gente, uno puede hablar con la gente y estas son fiestas que son importantes para el poblador de nuestro pueblo y para el productor más que nada que es el tributo la producción que se hace todos los años, así que muy contento y con mucha expectativa para hoy el cierre. Ayer había programado un acto de apertura, un acto oficial que finalmente hubo que suspender. Sí, no, en realidad la realidad es que no teníamos mucho motivo para hacer el acto, entonces esa es la realidad. Si bien vinieron autoridades de la provincia, no teníamos cosas para firmar, así que excepto un pequeño convenio que firmamos ahí, entonces bueno, no se justificaba, así que pero bueno, por supuesto como corresponde lo recibí, lo acompañé acá al predio, recorrimos el predio, visitamos tanto los productores como los artesanos, los puestos de distintas instituciones y después coronamos a la reina también, así que bueno, fue una jornada importante. Concluida la fiesta, ¿qué es la próxima tarea a realizar? Habida cuenta que ya estamos con una temporada con mucha reserva, con mucha ocupación. Sí, sí, nosotros ya desde principios de año prácticamente que estamos casi un 100%, estos días, bueno, ahora ha sido impresionante la gente que está llegando, inclusive duermen en los autos porque no hay más lugar, pero bueno, seguir trabajando, seguir trabajando todos los días con el área de turismo, empezamos ya yo creo que en pocos días con la colonia de vacaciones, bueno, con todas las áreas del municipio como lo venimos haciendo a partir del martes porque el lunes vamos a hacer un asueto administrativo y en realidad por una cuestión de que hoy tenemos toda la gente trabajando acá en la fiesta y se termina muy tarde, son tres días que realmente se duerme poco porque estamos abocados las 24 horas a esto y bueno, y seguir trabajando como lo venimos haciendo desde el primer día de la gestión, ¿no? Gracias. 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 Gracias.